¡Suscríbete! 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 Tenemos una denuncia permanente que, como consumur, le hemos llamado una campaña, denunciablemente de los sombreros altos, porque entendemos que estamos en una situación de aislamiento ferroviario en nuestra región, que tenemos, aparte, también los pocos ferrocarriles que tenemos de cercanía, es muy deficitario, con muy mala calidad, que no responde a las necesidades de los usuarios, que no responde a la necesidad de los ciudadanos, que tenemos un AVE que no responde tampoco a las necesidades de nuestra región, puesto que el AVE no es precisamente la alternativa ferroviaria a la región de Murcia, es un tren elitista, es un tren caro, es un tren que, además, es convencional, puesto que prácticamente tarda lo mismo que un tren convencional y que, por tanto, no responde a lo que en la región necesitamos. Queremos que la línea histórica Cartagena-Cinchilla-Albacete, pues, cuanto antes se haga el proyecto informativo, porque si no, tardaremos muchos años en tener esa línea que verdaderamente vercibra la región. Cuando se haga el proyecto informativo hay que tener en cuenta que tardaremos siete, ocho, nueve años en tener esa línea, lo cual, cuanto más se rindase, pues, más tiempo tardaremos en disponer de un tren en condiciones. Se supone que es electrificado, se supone que es desdoblado. Es decir, hay que denunciar que también los trenes de cercanías Cartagena y cercanías con Alicante son muy antiguos, están desfasados, son lo que no quieren en otro sitio. Se paran, se queman, tienen goteras, muchas veces se juntan dos horarios y, por tanto, con los retrasos que se supone, hay problemas para los ciudadanos. En fin, la de Lorca también queremos que se acelere la línea Lorca-Águilas que se conecta con el Corredor Mediterráneo por el fin de disponer ya también una línea que era muy rentable para los ciudadanos y que ahora mismo, en este momento, pues, no disponemos y tienen que utilizar otras opciones alternativas como autobuses o coches particulares para conectar todo lo que es esta línea que, como digo, utilizaban muchísimos ciudadanos, estudiantes, trabajadores, etc.